Mira que guapa la BBV Hola, somos de Antena 3 y con todos ustedes os vamos a presentar a una chica bastante maja por cierto y bastante buena y que ahora mismo va a cantar una canción muy maca, va a cantar la canción de Ave María un fuerte aplauso para la tieta desde el Popla Venga tieta, conduces Esa es un pecado, tía Esa es un pecado